Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos de nuevo a esta partida con Songhai en la que bueno pues estamos en mitad de una guerra con España y bueno pues habría que ir recuperando un poquito más de soldadesca, voy a hacerlo ya, voy a quemar un poquito más de soldadesca y bueno pues que hay de bueno y que hay de malo, que hay de bueno pues que España está en cero de soldadesca, que hay de malo que tiene muchísimas tropas todavía, que hay de bueno que está lo todo... El Otomano todavía ayudándonos en esta guerra y que tiene además tecnología militar 23 y el español tiene 22 y bueno yo tengo 21, así que pues espero que el Otomano no abandone esta guerra, si sigue el Otomano ayudándome en esta guerra tenemos todavía posibilidades de hacer algo, si no, si abandona el Otomano pues esto es una derrota catastrófica para nosotros, así que aquí estamos haciendo más tropas y bueno pues vamos a ver si podemos hacer algo, de momento estas 120.000 tropas pues a ver si puedo pillar a alguna... Ejército español por ahí suelto, porque de momento España tiene aquí 300.000 tropas y no me gustaría tener que enfrentarme a ellos, a ver si se separan un poquito y puedo hacer batallas, de momento el Otomano ha conseguido un par de asedios por aquí, a ver si consigue molestar un poco más, se asedia a más territorio de la península y no se sale de la guerra, así que dicho esto vamos a dar la play, vamos a continuar esta cacho de guerra, esta cacho... De guerra contra España que bueno pues deberíamos intentar hacerles algo ahora que están en cero soldadesca, pero como abandone el Otomano, como me dije solo el Otomano ante el peligro vamos a tener problemas, así que le damos a play y vamos a ver, vamos a ver que podemos hacer, voy a esperar que se separen un poco esas 300.000 tropas españolas, el problema que España también están aquí todos, están todas las colonias de España que están siendo bastante también molestas por esta zona, bueno antes de iniciar esta batalla voy a esperar que se separen un poco más, porque tienen ahí muchísimas tropas juntas y preferiría que se separasen un poquito más, vale, por aquí, por aquí estoy haciendo un stat de tropas, ¿cuántos hay? Serían 25 cada vez más 2, 27 más 1 aquí 28 y todos los que me han matado hasta llegar a 34 serían 6 más que tengo que hacer, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 más, estoy perdiendo también bastante dinero de 108.000 ducados al mes, ¿por qué? Porque me tienen asedidas todas las minas de oro y eso me está debilitando un poco, pero bueno espero que poder recuperar con ayuda del otomano si no se sale de la guerra, como digo que está de momento aquí asediando Benin, a ver si terminan ese asedio pronto y bien con sus tropas a ayudarme un poquito más porque estoy sufriendo bastante, la verdad sea dicha. Vale, de momento el español ya me pide paz, no, 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 a ver que me pide, me pide un montón de provincias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 provincias que no les voy a dar de momento, voy a seguir esta guerra, voy a debilitarlos un poquito más, a ver si tengo suerte e Italia o Francia les ataca por la espalda que estaría bastante bien. Bueno, aquí están empezando el asedio de Huesca, a ver si siguen debilitando al español por la península y bueno pues, de momento mientras esté el otomano en la guerra estamos bien. Acceso militar de Francia, no, podrías haber atacado al español, está Francia contra los pies negros y los comanches y demás, está Francia contra los americanos en guerra, eso no me interesa demasiado. Venga, vamos a debilitar a esas 32.000 tropas de la colonia española y bueno, por lo menos España como digo está sin soldadesca aunque tiene profesionalismo, podría quemarlo en cualquier, en cualquier caso, el profesionalismo en caso de que se vean mal. Pero bueno, de momento seguimos aguantando porque el otomano nos está ayudando, ya ha terminado el asedio de Benin el otomano, vamos a ir nosotros debilitando aquí lo que podamos, también a la colonia española y bueno pues a las propias tropas españolas. Ahí pillamos a las tropas de la colonia española, vamos a ganar esa batalla, cuidado que vienen muchísimas tropas por aquí de España. Ahora veremos a ver, no sé si iniciar una batalla por ahí o no, no sé si iniciar una batalla por ahí. De momento el otomano me está ayudando aquí a recuperar mis territorios, es que son muchísimas tropas españolas que están aquí muy juntas, de momento no sería, bueno, voy a intentar defender a mi infantería que se está creando por aquí. Bueno, tengo que crear otra infantería porque me lo han destrozado mientras estaban de camino la infantería. Y bueno, pues ya hemos entrado en el primer préstamo, empezamos ya con los préstamos, empezamos ya con los préstamos así que hay que tener cuidado, vale. Vamos a intentar iniciar batallas contra el español, hay que ir debilitándole sus tropas. El asedio Burgos terminado, han recuperado Burgos, España, aquí el otomano está asediando Valencia, también España está intentando recuperar Arbona y se va a quedar muy encerrado el otomano. Como España recupera en Arbona, así que bueno, pues no tiene muy buena situación tampoco el otomano por allí en el área de la península. Vale, el español está aquí intentando recuperar Benín. Bien, pues vamos a ir nosotros a intentar recuperar mi capital rápidamente entonces, mientras pues el otomano me ayuda a recuperar también los asedios que me han hecho por aquí el español. De momento menos 12% de potencia de guerra, el español está debilitado en soldadesca, cada vez tiene menos tropas, así que puede ser una oportunidad para nosotros para intentar aunque sea una pa blanca. Vale, vamos a pillarle aquí a la colonia de España de Perú esas tropas por ahí, por aquí se siguen creando tropas y ya están creadas, así que vamos a juntarnos con los demás y a seguir haciendo batallas contra el español, seguir debilitándolo y veremos a ver si podemos llegar a algún sitio con esto. Vale, por aquí lo que voy a hacer es que vayan recuperando asedios mis tropas y que sean los otomanos que batallen quizás contra el español, no sé, podría ser buena idea, quizás sí, quizás no, veremos a ver estas tropas lo mismo, que se encarguen en recuperar territorios automáticamente y que vayan quitándome asedios por la zona. Y ahora veremos a ver cuando tenemos una buena batalla contra el español. Vale, estamos, eh, mientras recuperen, si recuperan mi capital aquí el otomano, tenemos una oportunidad para empezar a conseguir una puntuación de guerra positiva en esta guerra. Como vamos en hastío bélico bastante alto, vamos a reducirlo gastando poder diplomático, porque de momento el poder diplomático no le sirve para mucho más. Y no me digas que se ha salido el español, el otomano de la guerra. Uh, sí, se acaba de salir el otomano de la guerra, pues ahora sí que estamos mal. Ahora sí que estamos mal, menos 50% de puntuación de guerra, se ha salido el otomano de la guerra. Y esto, pues, se acaba de complicar muchísimo para nosotros. Uf, pues si no el otomano en esta guerra sí que se ha complicado la situación de más. Cuidado aquí, voy a poner a un líder, pero, nah, ya no vamos a poder hacer nosotros nada, son los contra el español y sin el otomano, que es el que me estaba dando un poco de aire fresco. Pues nada, pues se acaba de complicar la cosa muchísimo, pues menos 50% de puntuación de guerra contra español. Y esto pinta de que es otra guerra perdida contra el español. Ahora, sin ayuda del otomano, no vamos a poder hacer mucho para poder... Eh, no vamos a poder hacer mucho para poder ganar nosotros solos al español. Aquí nos hemos estampado además. No, me acaban de reventar a mis tropas. Yo creo que esto es una partida perdida, eh. Aquí acabamos de perder la partida. Aquí acabamos de perder la partida, gente. Hemos perdido otro stack. El stack de cañones, además, hemos perdido, ¿no? ¡Buah! Acabamos de perder... Pues este es el stack de cañones. Acabamos de perder el stack entero de cañones que teníamos. Pues acabamos de perder aquí la partida. Hombre, estamos debilitando mucho al español. A ver si le ataca por la espalda a Italia o Francia. Es nuestra única oportunidad que tenemos aquí. Actualmente. Que le ataque a Italia o Francia a España por la espalda. Voy a seguir debilitándolo. Yo creo que esta partida no le queda mucho ya, eh. Porque yo creo que ya la hemos perdido aquí en esta guerra. Nos va a quitar un montón de territorio y el español. Y esto ya es partida, pues, perdida. Perdida. Esto es partida perdida. No hemos podido contra el español. Lo hemos intentado. Hemos estado cerca. Pero no. No ha sido suficiente. Voy a subir tecnología. Casi la militar. La administrativa la voy a subir. Venga, ¿por qué no? La militar a la 22 estaría bien. Pero me he quedado sin el stack entero de cañones. Así que esto va a ser un problema ahora. Para enfrentarse al español. Así que, bueno, pues nada. Esto es partida perdida. No vamos a poder hacer nada contra el español actualmente. Y, bueno, pues nos va a reventar. Mucho que lo intentemos. Aunque estén cero soldadesca. Bueno, podemos intentar debilitarlo lo máximo posible. Y poco más que eso. Porque ganar no le vamos a poder ganar a todas las tropas españolas. Voy a subir la tecnología militar también. Pero, como os digo, yo creo que esto es una partida perdida. Y no hay ya mucho que hacer. Ya no hay demasiado que hacer. Nos han destruido, además, todo el stack que teníamos de cañones. Que va a ser carísimo. Recomponerlo de nuevo. Rehacerlo. Y ahora mismo no tengo cañones para luchar contra todas las tropas españolas. Eso es un problema. Un problema bastante tocho. Que no esté el otomano. Pues nada. Batalla perdida. Y yo creo que partida... Tanto batalla como partida perdida. Yo creo que... Ya estamos pidiendo préstamos. Podríamos intentar una última guerra más futura contra el español. Pero yo creo que ya... Aquí... Lo tenemos complicado. Pero bueno, por intentar lo que no quepa. Vamos a intentar debilitar. A ver si le ataca a España o Italia. Perdón, Francia o Italia. A la española, que está debilitado. Pero no se atreven a atacarle. No se atreven a atacarle. Podría ir quemando soldadesca. Voy a quemar otra vez. Aunque es tontería. No va a poder igualmente contra el español. Pero bueno, por intentarlo... Pues que no sea, ¿no? Por intentarlo que no sea. Pero bueno, esto está perdidísimo ya, ¿eh? Menos 82% de puntuación de guerra. Me va a pedir el español una Cacho Paz. Que va a tener que aceptar porque... No va a poder hacer mucho más. Así que esto está muy complicado. Pero bueno, por lo menos seguimos en la guerra para que el español se siga debilitando. Aunque sea se vaya desgastando. Su soldadesca todavía más. Y a ver si aprovecha a Francia o Italia para atacarle. Por la espalda ahora que está un poco debilitado. Aún así sigue fuerte, claro. Aún así sigue fuerte. El español. Si es que es imposible. Es imposible. Contra un español tan fuerte. Hemos tenido mala suerte que hemos tenido un español fuerte. A ver qué paz me piden. Me están pidiendo paz ya. Vamos a ver qué paz me piden. Pero... Vamos a bajar progreso y reforma. Me piden que les dé... Songhai. Mamba y Soyo. Songhai concederá a Casange. Kanen, Bornu. Oyo, Yao. Y House a Estados... No, no. Me independizan a muchísima gente. No. Voy a rehusar porque igualmente... Me van a pedir la paz. Cuando lleguen al 100% de puntuación de guerra. Igualmente, pues quiero que se debiliten un poco más. Es mi único objetivo. Para que el ataque Francia o Italia por la espalda. Mientras yo me recupero. Y que estén debilitados. Para poder atacarle yo después. Es la única opción que me queda. Porque si no, no sé qué más voy a poder hacer. Aquí contra... No sé qué más voy a poder hacer aquí contra el español. Bueno, están saliendo rebeldes. A ver si se... Me matan a los rebeldes. Y se debilitan un poco por ahí. Contra los rebeldes. Mira, ahí están matándome rebeldes. Ahí está. Perfecto. Y bueno, estoy intentando recuperar mi capital. Pero va bastante lenta. Porque me he quedado sin cañones. Me he quedado sin cañones. Y eso es un gran problema. Para mí. Tiene que estar bastante devastado. Además, todo mi territorio. La devastación de mi territorio tiene que ser... Tiene que ser final. Por cierto, tengo lo de... Esto de devastación. No. Lo de la... Tendría que ir... Tendría que ir cogiendo el bonus de la era del absolutismo. De poner el dicto que me quita más devastación. Pero de momento no lo puedo coger. Así que... Mira, hemos recuperado a Gaos. Podemos hacer aquí una batalla contra el español. A ver si pillo a las tropas sueltas. Pero aún así no voy a poder contra ellos. Pero bueno, por intentarlo y debilitarle todo lo que pueda. Mientras va acabando además él con mis rebeldes. Estaría bien que vaya... Pues acabando con mis rebeldes. Que se vaya... Que se siga debilitando. No ha quemado profesionalismo. Sigue en cero soldadesca. Y bueno, pues... Más rebeldes. Venga, rebeldes, rebeldes. Molestar ahí a las tropas españolas. Claro que sí. Que vayan molestando a las tropas españolas. Yo no sé si iniciar una batalla aquí. La voy a perder. Seguramente. Porque me saca además tecnología militar y el español. Pero bueno, por intentarlo. Sigo pidiendo préstamos. No me interesa quedarme mucho más en esta guerra realmente. Me va a independizar la mitad de mi territorio. Me va a pedir unos cuantos territorios más. Y aquí yo creo que va a acabar mi partida. Pero bueno, yo qué sé. Por intentarlo. Pues puedo intentarlo. Pero está complicada la situación. Esta es una situación muy... Pero que muy complicada. Más rebeldes por aquí. ¡Oh, madre mía! Y encima no lo atacan ni Italia ni Francia el español. Italia qué está haciendo. No está en guerra contra nadie. Francia se está contra... Norteamericanos. Pero... Pero no. No se atreve a atacarle al español. Mira, ahí me ha matado a los rebeldes. El español. Perfecto. Me gustaría que me matases a todos los rebeldes de aquí. De la zona sur. A ver si me acaba con todos los rebeldes de allí. Y me hace el favor. Vamos a intentar evitar que nos asidíe la capital de nuevo. Que va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero por intentarlo que no quepa. Como os digo, estamos a punto de entrar en bancarrota además. Madre mía. Esto va peor, eh. Esto va peor. Voy a quitarme a los consejeros. Para intentar no entrar en la bancarrota. Quitarme a estos consejeros. La de la morla... Pues me lo va a tener que quitar. Bueno, voy a hacer la batalla antes de quitarme a ese consejero de moral. Pero... Estamos a punto de entrar en bancarrota. Me pide ya para hacerle español otra vez. Vamos a ver qué me pide. Lo mismo, ¿no? Cederle territorios. Y darle territorios a la Túnez. Conceder Kanen, Bonnuo, Yoyao y Housu, Daomi, Endongo, Kong y Asanti al estado. Me quedo sin territorio. Esto sería ya perder la partida, eh. Firmar esta paz. La voy a rehusar. Aunque voy a entrar en bancarrota y voy a perder la partida porque... Pero bueno, lo hemos intentado. Hemos hecho todo lo posible contra el español. No ha podido ser. Así que pues iniciaremos una nueva partida con un nuevo país. Seguramente. Porque no creo que esto tenga ya ninguna solución, eh. No creo que esto tenga ninguna solución, la verdad. Vamos a perder la batalla además. Esto... Me van a conseguir el 100% de puntuación de guerra. Y nos vamos a quedar... Pues sin tropas disponibles para poder ganar el español. Ya, me va a rendir ya. Me va a rendir ya. Ya he debilitado todo lo que podía debilitar al español. No ha sido suficiente. Así que me rindo. Que me manden paz. Pero me gustaría que acabasen antes con mis rebeldes. Vamos a esperar a ver si acabasen con mis rebeldes antes. De aquí, de la zona del Congo. Pero no, madre mía. Cuánto rebelde ahora que tengo que enfrentarme también. Estamos en una situación bastante mala, la verdad. Van a llegar ya al 100% de puntuación de guerra. Más rebeldes. Venga, acabar con mis rebeldes. No, no te va a dar paz hasta que no acabes con mis rebeldes. Pero bueno, esta paz ya me va a matar, eh. Esta paz me va a matar. Va a ser muy difícil recuperarme. Y veo más viable empezar una nueva partida. Porque esto está ya... Perdidísimo, la verdad. Y nada, Italia que no... Y Francia que no les ataca a España. Y eso que está... Lo he dejado bastante debilitado. Aún así no se atreven a atacar al español. Vale, ahí acabar con esos rebeldes. Acabarme... Venga, voy a esperar a ver si se acaban con todos los rebeldes que tengo por esta zona. Y ya me rindo. Que me firmen paz. Y lo que quieran. Que me acaben con los rebeldes y ya después que me firmen paz. Y que hagan lo que quieran. Los he dejado con 400.000 tropas y con 0 soldadesca. Aún así, pues... Siguen fortísimos. Claro. Han jugado una muy buena partida colonial. Y yo no he sido lo suficientemente fuerte para poder contra ellos. Lo he intentado, pero no ha podido ser. Y Francia e Italia nos que hayan ayudado demasiado, eh. Italia me ha puesto como rival en vez de... Ayudarme contra el español. Aquí, bueno. Aquí ya me van a terminar de reventar. Me pido otra vez paz del español. No, acaba con los rebeldes antes de aquí. Y después... Te firmo la paz. Se me va a rendir, pero primero acaba con mis rebeldes. Aquí me va a estampar. Así que vamos a huir. Nada, esto o me rindo ya o me quedo sin tropas. Además, bueno, sí. Igualmente cuando me firmen la paz me va a quedar muerto ya, eh. Igualmente va a... Aquí me van a dejar sin tropas. Estoy muerto ya, gente. Esto va a ser empezar una nueva partida con un nuevo país. Final catastrófico. Estamos en bancarrota además. Madre mía. Pues nada, hemos perdido. Hemos perdido la partida. Acaban con los rebeldes. Les aceptamos la paz que me pidan. Y me he quedado sin tropas. Me he quedado sin nada. Y bueno, pues esto es partida perdida. Vamos a ver que no me va a quedar casi sin territorios. Muy debilitado. En bancarrota. Sin tropas. Económicamente hecho polvo. Esto es partida perdida. Vamos a tener que empezar una nueva partida. Con un nuevo país. Bueno, voy a dejarme ya la zona africana. Porque ya hemos probado este nuevo DLC por esta zona. Y nos iremos a otra zona. Veremos a ver. Decidme en los comentarios que os apetece ver. Y bueno, pues si no es en esta. Pues en la próxima seguramente todo lo que me vaya diciendo lo tendré en cuenta. Para jugarlo. De momento una Rusia podría ser una opción. No sé, no sé, no sé. Hay muchas zonas que todavía no he jugado. Así que bueno, pues un otomano. La verdad, un otomano podría ser divertido. Y tener nosotros esta vez el control de empezar con un país poderoso. Y intentar dominar el mundo con los otomanos. Podría ser una opción, eh. Jugar con otomanos. ¿Os apetece una partida con otomanos? A mí me apetece un poco, eh. Dominar el mundo con los otomanos. Me apetece un poco. Ya verás como con los otomanos... Ya lo tengo que hacer muy mal. Hombre, en máxima dificultad puede pasar cualquier cosa. Pero lo tengo que hacer muy mal. Para que me salga mal una partida con los otomanos. Espero que no. Venga, pues sí. Yo creo que van a ser los otomanos la próxima partida. Vamos a jugar con otomanos. Y esta vez vamos a ser nosotros los que vamos a dar caña. Ya es hora, ¿no? De que juguemos una partida con los otomanos. También me apetece además tener una partida con otomanos en el canal. Así que van a ser los otomanos, sí. Vale, ¿me han acabado con todos los rebeldes? Sí, pues nada. Es el momento... De... De... Morir. Fijaros, ¿eh? Me he quedado casi sin territorios. Se ha independizado todo esto. Se ha independizado Canenbornuf. Por aquí... Nada, estoy muerto, ¿eh? Aquí voy a dejar esta partida. Voy a empezar una nueva partida con otomanos. Me he quedado sin ejército. Estoy en manca rota. No puedo hacer nada. Bueno, puedo hacer para recuperarme. Pero nada, voy a ir al contrarreloj. Y ya, pues... El español cada vez, poco a poco, me va a ir comiendo la tostada. Y no voy a poder hacer nada por defenderme. Así que hemos perdido. Hemos perdido. Hay que... Hay que aceptarlo cuando se pierde. Y bueno, pues... Próxima partida con otomanos. Próxima... Próxima... Serie con otomanos. Espero que os guste una serie con otomanos. Yo la voy a disfrutar bastante. Siendo un infamico y viéndome medio mundo. Así que nada. Aquí lo dejamos. Hasta aquí... Hasta aquí hemos llegado, gente. Hasta aquí hemos llegado. Veremos a ver si con otomanos podemos dominar el mundo. Y meternos ahí en Europa. Y dominar el mundo y demás. Lo intentaré, por supuesto. Así que nada. Espero que os haya gustado esta serie. Hasta aquí ha llegado la partida con Songhai. No hemos podido... Contrar el español. Hemos tenido un español fuerte en esta partida. Que nos ha... Comido la tostada. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como os digo. Si es así, podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en la próxima serie con otomanos. Hasta luego.